Hasta ahora, banda, vienen así, y pues así no conviene subir. Estás al tronco. Pues realmente. Pues hoy vamos a ver a mi carnal Tony Bro. Tenemos un proyecto, vamos a andar con él en el transporte público. La verdad me sorprendió el transporte público. Yo me quedé cuando cobraban nueve pesos, ahorita cobran doce, doce baros. Pero ahí andamos. Pues estoy esperando a Tony Bro. Ahí viene Tony Bro. Hey, hey. ¿Qué onda Tony? Caral, caralaza, ¿qué vamos? ¿Qué rollo mi banda? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo prometido es deuda. Vamos a ver un recorrido de tus canciones en el transporte público. Ok, mira, pues vamos a darles un show, vamos a mostrarles en este vlog. Entonces, cómo un trabajo un día normal en los camiones. Cómo se quisiera, cómo está la onda para que a mí que vayan concierto. Un poco de, digamos, como, pues sí, digamos, como este perfumas, ¿no? De lo que es improvisación. Voy a aventar en unas rolas y en unas voy a aventar freestyle para que también vea la raza, el por qué. O sea, cómo a cada quien se beneficia. A uno les funcionan más los temas, a otro les beneficia más la improvisación. Pero todo ese tipo de cosas los vamos a mostrarles. Esta es la idea, es agarrar una cuantitrés, que es la que trae. Está banqueada. A ver si viene la verdad y no la cuantitrés. Comiso. Hoy nos vemos, caballeros. Estoy deseando de presentar, mi nombre es Antonio. Lo siguiente que les voy a compartir es una breve exhibición de freestyle. Espero sea de su total agrado. Lo siguiente. En esta dinámica voy a interactuar con alguno de ustedes. Vamos a poner el instrumental. Les recuerdo a cada uno que ustedes que califica el show. Si realmente es improvisación o no lo es, yo siempre hago lo posible para poder demostrar que esto es totalmente improvisado. Pero ustedes que califica el final. Estuvo con madre la primera experiencia. La verdad que se siente chido. Vamos a ser conscientes de que el camión venía a poca gente. El horario es un horario calmado. La 43 es de las rutas que más me cooperan a mí cuando canto. Y yo creo que por eso también nos fue bien. Porque es una ruta que siempre me coopera chido cuando me subo a cantar. Ahorita venía poca gente, pero todos apoyaron. También vamos a documentar donde la gente no se va a dar cuenta que está en la página. Para que ustedes también vean ese tipo de constate que puede haber a lo mejor de diferenciar. Ahorita pegamos 10, 20, 36 pesos. Entonces yo creo que está bien para el primer camión. Nos ha ido chido. Iniciamos con el pie derecho. Y posteriormente ahorita van a ver todo lo demás. Ahorita vamos a estar documentando todo. Va a ser un video chido. Y pues también vamos a detallar mucha información. Que a lo mejor a mucha gente le puede beneficiar. Y a otro pues solamente se le... Pues es como una información, ¿verdad? Que la gente ya va a entender. ¿Qué tipo de pecera vamos a cazar? Mira, a eso ya depende. Cada quien la trabaja como guste. Pero yo ahorita estoy queriéndole pegar para el Morelos. Porque en Hidalgo batallo más para que me den chance. Por cuestiones de que tienen barras. Ya, ya. Entonces, como voy a andar contigo. A lo mejor se nos va a complicar esa parte de la barra. Por eso quiero ir para Morelos. Pero si no ahorita nos vamos a pegar. A otra dirección de blog para que estén pendientes. Y ahí se van a dar cuenta de cuándo arrancamos. Pero la idea es irnos a Morelos porque ya no hay barras. Y como somos dos, pues sí se hace más complicado. Cuando es uno, pues da cuenta que le apago la barra y ya. Me arriesgo a ganarle o no. Pero pues ya es menos que 24. ¿Me explico? Sí, 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 es verdad. De hecho, lo que estaba viendo es que subió. Te voy a decir, te voy a confesar. Yo las últimas veces que anduve así en transporte público. Es cuando todavía costaba como 9 o 10 barras. Fue antes del COVID, ¿no? Sí, fue antes del COVID. Sí, pues sí. Es que subieron 3 pesos de golpe. ¿Qué? No, no subieron uno. Pero también se basaron más que nada en la gasolina. Como la gasolina dio un chingazo así enorme. Sí, se pasó también la gasolina. Yo me acuerdo que estaba como en 8 barras, ¿no? 9. Estaba en... Ahí estamos, ¿qué? 17. No, ahorita está casi en 19. Antes del COVID estaba como en 17, 16, 15. Pero anteriores años que no habían subido el motor. Ah, sí. Estaba como en hasta 10 en su momento. Y no lo habían subido. Y yo que fui a Puerto Baracusa. Allá en Puerto Baracusa está en 9 pesos. Y en Matamoros también. 9 pesos. El transporte público está en 9 pesos. Y como el arma con la gasolina. Debe ser otro interesante tema ese verlo. La verdad es, conozco. Quiero pensar yo que lo manejan de que... Pues, oye, ¿sabes qué? Quiero pensar que es como para llegar a la ciudadanía, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Es mucho transporte. Porque, por decirlo, Monterrey es muy caro. Pero, los caminos de allá, la mayoría tienen aire aconsejado. O sea, son más... Sí, están en clima. Entonces, por esa cuestión se van. No te creas. También hay muchos en Monterrey que te cobran igual caro. Y no tienen nada. O sea, son caminos como los de aquí. Sí. Pero, yo me inclino que la idea va a ese lado, ¿no? De, en otras partes, dejarlo porque es un precio, digamos, vulnerable, ¿no? De que 9 barrios está todavía cochido, ¿no? Sí, está muy accesible. ¿Gernal? Gracias. Buenas, damas y caballeros. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Antonio. Lo siguiente que les voy a compartir es una breve exhibición de Freestyle. ¿Qué es el Freestyle? Es un grupo de la actualización. Vamos a poner una Freestyle con este Freestyle Show. Es un solo de improviso, lo que venga hacia la mente. Y ya, pues, yo andaría que el sube y viene con el de sus curos. Como los que importan para que antes de aquí están seguros. Se acabó la pista, damas y caballeros, se acabó el show. Siempre es muy claro que tengo la cualidad de improvisar al momento de interactuar con cada uno de ustedes. Como lo acabo de hacer, si usted quiere apoyar al artista cariquero por una cooperación, voy a mandar a más minutos a su lugar. Muchas gracias. Otra experiencia en la Jarechina. Vamos por un... Rumbo al Hidalgo, ¿verdad? Sí, vamos para el Hidalgo. Esta la pegamos. A ver, son 12, 13. 18, 20, 22, 24, 27. Me fue muy bien en esta Jarechina. Casi en la Jarechina no me subo. Pero también influye mucho eso. Tú, este... Lucio, cuando te subes mucho a una ruta, como la gente siempre te la topas, ya que todos los días te subes con ellos, pues a veces te recupera menos eso. Ya no digan nada, ya, ya nos exhibiste, ya. Y cuando pasa este tipo de cosas de que a esas rutas no te subes, sí te cooperan porque para ellos es como un show nuevo. Sí, es un show nuevo. O sea, rapeas casi lo mismo con ellos. Pero, ¿cómo te diré? Pues quieras o no, si tú traes, digamos, 10 varos y sobres, ahí te dan 10 varos, pero al otro día te voy a topar y ya me los traes. Y entonces, chinguetas, no traigo. No, pues igual como que era el día de ayer. Y luego se repite la semana y otra vez ya te dan tus 10 varos y ya toda la semana no te cooperan. Pero ya se vuelve algo así, carnal, cual día es algo cotidiano. Y cuando no, es como que te cooperan por si ya no te vuelven a ver. O sea, yo siento que es algo por ahí. Lo bueno fue muy bien, ha sido un día muy bueno. El día es bueno porque acaba de ser quincena, entonces también nos ayuda el clima este, está muy chido, muy agradable. Y vamos a seguirle, vamos a seguirle con todo. Vamos a ver si completamos una pizza para ir a comer con Lucio. Y ahorita vamos a ver en qué va a dar. Esa es la misión. ¿Permiso, don? ¿Sí? ¿Sí? No, no pasa nada. Buenas tardes, buenos a todos. Antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Antonio, mi compañero Lucio, ahorita solo me está acompañando. En esta ocasión voy a exhibir una breve y espontánea exhibición de lo que es el freestyle improvisación. Cuando empiezo la base, yo le raseo. Para toda la banda, con este raseo, que sea o de volada. En cada línea que he visto, en cada que yo resumo, a rasear el ejercicio. Me empiezo con la dama, ella va con los de blanco, las volamos para rasear, le saco el encanto. Le paso ya la fin y le voy a... Yo ya le mostré cómo se hace lo de la improvisación. Espero que le agrade lo que hago con la imaginación. Si le da dos pasos, por una combinación, da como pueda su bolsillo y quiera darle al corazón. ¿Permiso, don? Hola, qué tal y buenas tardes para la banda. ¿Qué, hijo? No, aquí está, abuela. El performance de Tony Bro, la verdad, mis respetos. Ya que sí te ayuda a cambiar tu estado de ánimo. Ya que nunca se sabe cómo te fue en el día. Y esto es otro show. Permiso, don. Permiso de improvisar. Ahí está. Nos acaban de decir que no. Primeramente nos dicen que no. ¿Cuánto llevamos? ¿Como tres o cuatro? Tres. Tres. Uno, dos, tres. Es el cuarto que nos votó. Tres. El cuarto dijo, es el primero que nos dice que no. Nos habían dicho todos que sí a la primera. Y es el primero que nos dice que no. A veces es porque realmente a veces andan estresados. Hay peceros que sí son chidos. La mera verdad son compas y son a todo dar. Y muchas chances nos dan y todo. No, solo a mí y a mis compañeros también. Pero a veces hay que ser entendibles cuando a veces no andan con el negro. Así es como todos. Todos a veces andamos como que no quiero ruido, traes un dolor de cabeza. Pero pues también hay peceros que de plano no les gusta, no nos quieren apoyar. Porque pues ellos piensan así. Yo creo que cada quien es libre de pensar lo que guste. Ellos pagan su renta y ellos deciden a quién suben y a quién no. Entonces, pues es parte de esto. Ahorita estamos aquí en el solecito, Lucio. Sí. Que vas a ser moreno. Vas a ver por qué ser moreno. A mí no pasa nada. Yo tengo, ya soy bicolor. Pues ahí viene otro chavo que también anda haciendo arte. En el transporte público vamos a entrevistarlo. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Ando haciendo un video. Bueno, yo te estoy grabando. No sé si me permito grabarte una vez. Sí, no, no pasa nada. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo te ha ido en el transporte? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué andas cantando? Alabanzas. ¿Alabanzas cristianas? Sí, puras cristianas. Ah, qué chido, qué chido. A ver si hay chance de descubrirnos. ¿Y cómo te está respondiendo la gente? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, para mí lo importante es que escuchen el mensaje, ¿verdad? Yo realmente no cobro, no. Ah, bien. Es que me midan. Digamos, obviamente si algunos me quieren dar o quieren apuntar, pues eso es así, de verdad. Sí, de mucho gusto. Es algo un poco diferente. A los linajes que se están, que se está escuchando. Ah, qué bien, qué bien. Y este, alabanzas cristianas, algo, rojo, rojo. De todo. Sí, no son improvisadas. Además, tengo una que es, si yo estoy bien, pero de ahí en juega ya son, y ya están, son pistas. ¿Pistas? Sí, son pistas. Ah, muy bien, muy bien. No, pues qué bueno, la verdad que me da gusto. Este, ya ando acompañando, este, documentando con Tony Bro. Él también anda en transporte público haciendo hip hop. Y nos da el gusto que anda, anda en raza haciendo nuestras cosas. Sí, claro. Sí, para sacar a la gente maricina. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Abel. ¿Quién es página? Abel Medrano, Facebook. Abel Medrano, para que gusten Abel Medrano. También anda en el transporte público para que lo apoyen. Abel Medrano, para que gusten Abel Medrano. Abel Medrano, para que gusten Abel Medrano. Así es. Entonces, tiene más de 10,000 seguidores. Ha hecho muchos videos de contenido, de Tiang y de muchos patias. Entonces, él es el que arregla esta página. Esta ocasión, andamos haciendo un video, un blog para su página. O, si quieres seguir su página, es Reynosa, mi frontera. Ahí se puede ver, cuando salga este video, que andamos grabando los camiones. Vamos a una pista y comenzaremos con el show. Así como vieron, el camión venía, ¿así lo grabas tú, va? Sí, sí, sí. Viene, venía, este, casi lleno. Y, ay, el segundo patrón, ese 2, 5, ¿verdad? Sí. Este, aquí lo va a ser, vamos, 14 pesos. Y, a veces, así pasa. Viene el camión muy choncho, mucha gente. Pero, pues, a veces no, no cooperan. Por miles de maneras. A lo mejor no les gustó el show, no me lo hice bien. Pueden ser muchos factores, pero, para que vean que no todo. Ahorita no ha sabido bien, hace rato, los primeros. Pero, pues, ahora ya viene, te dije, a veces, cuando empiezas, te va muy bien. Y, luego, ya los últimos, después de la mitad del día, puro bajos. Y, a veces, es al revés, puro bajos. Y, después de la mitad de la jornada, ya te metes bien. Bueno, empezamos al revés. Pues, vamos a ir con una agüita, vamos a ver qué compramos ahí en el 7, porque ya se hace. Estamos en los componentes. Aquí, componentes, para toda la raza que ubican las fábricas. Este, estamos, vamos al 7 negro, el único 7 negro de esta zona, de este lado. La verdad, nos está yendo muy bien. Salimos desde el centro, ya estamos en componentes. Nos estamos aventurando bien chido aquí en la ciudad. No, ya está, gracias. ¿Ya está? Ahora, ahora vamos a quedar para la colonia. A esta hora, banda, vienen así, y, pues, así no conviene subir. Estás al tronco. Pues, realmente, o sea, no, no te pueden cooperar. No. Ni disfrutan en el viaje. Ni uno, ni ellos. Y, van bajando y sirviendo y estorba. Ahora viene otro. Vamos a ver lo que va parado cantando. Vamos a ver aquí ya. Ah, pero sí tienen barras. ¿Ah, sí? ¿Todas? Muchas barras, sí. Aquí, Tlomar Real, Bolanvilia, San Valentín, son tener barras. O sea, ahí viene a 48. Esta, la granjas, la 20 fuerzas, son las que yo agarro que tienen barras. Un tiempo, creo que hasta la 20 fuerzas tenía barras. Sí. Entonces, ya era como que, no, pues, ya todas tienen barras. Ya no te dan chavos. Como trabajan las barras por comisión. Sí. Por decir, por cada que pilla, cada persona, el vato, pues, tienen que traer tanta feria, y de esa feria, pues, se le da un porcentaje de cada uno. ¡Puenos, colonia, prendos! Por eso es atendible cuando te dices que trago barras, o sea. Sí. No te está diciendo que no, solo que si se la paga, pues, a ver. Sí. Ahí está sentido. Tres horas después. Ya llevamos un buen rato, como quiera. Llevamos unas horas, yo creo que ya es hora de, ¿cómo se llama? De feriar, porque vamos a ir a comprar algo para comer. Este, vamos a ver si me ferian. Yo, a veces, cuando ando por acá, vengo aquí, donde está, estamos cerca del materno. Así es. Este, la gente puede ubicar, la gente para acá, Lucio. Me van a atropellar. Bueno, ahí está el Seven, y, pues, aquí en La López, casi, siempre que ando por acá, es donde me ferian. Vamos a ver si nos pueden echar la mano. Nos vemos. ¡Ey, yo! Ahí estamos, ya terminamos la ruta. Bueno, nada más, una, una pichita. Una, una lirisiza. Una lirisiza. Liru, 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 liru. La cita, pues, ya terminamos, ¿no? Me quedo con todo. La verdad que, una muy bonita experiencia. La verdad, nunca había, este, andado así, pero llevo una muy buena experiencia. Este, muy buen aprendizaje. Nos, bueno, nos topamos varias cosas random que, pues, no alcance a filmar, pero, ahí a lo mejor en un en vivo, bueno, en una persona, eso lo voy a platicar. Porque sí, está mucho, mucho chido. Sí, la cita, este, pues, ya lo platicé a mi compa Lucio, le dije, lo que me gusta a mí de la calle es que siempre va a pasar algo raro, algo random, algo que, que, a decir, ¿qué onda? O sea, siempre sales a la calle y dices, ¿con qué me voy a ir ahora? O sea, ¿qué me voy a impresionar ahora en la calle? Y siempre pasan cosas raras, así que, de la nada, como negativas, como positivas. Gracias a Dios, hoy hubo más cosas positivas que negativas. Tuvimos el apoyo de mucha gente, este, de varios choferes. Y también hubo choferes que se van a ver en el video. Creo, bueno, pues, ya para cuando vean esto, ya vieron que algunos nos dijeron que no, pero no nos lo dijeron de mala manera. En esta ocasión nos tocó suerte que nos dijeron a la próxima. Sí. Ya fue, ahí es ganancia, eso ya es ganancia. Porque ahora sí no nos tocó ninguno sangrón, digamos, que no les guste. Porque sí, de repente, de repente, este, pasajeros que van a su onda y te comienzan a decir a insultar y todo. Sí, lo que sí. Lo bueno que hoy no nos tocó. No, no, se portaron muy bien la raza, la verdad. Hoy fue un día productivo y volvemos a comer. Todo chido, para que mi compa se vaya bien contento, Lucio, agradeciendo el espacio que nos brinda. Trae una poderosa, de ahí de los del sello, de ahí la de Live in the Room. Nos tocó, nos tocó un padre, Erie, y MK, que es Live in the Room, ahí está su lima. Anduvo peceriando con la Live in the Room. Pero todo bien chido, anda. Hoy fue un buen día, la mera verdad. Gracias a Dios ya como teníamos, ya finalizamos. Esto es para que usted conociera un poquito de lo que se hace el día a día. Un artista callejero, cada artista tiene una manera diferente de trabajar, de ver las cosas. Pero pues ya le gustó un poquito de lo que yo hago, de un artista como Tony Bro, representando a Tatea Reynosa, artista callejero. Y posteriormente sigan mi página, van a estar ahí pendientes de todo lo que vamos a estar realizando con el evento del 11 de noviembre, Club Surmana, 20 aniversario. Y posiblemente vaya a poco que nos vayamos el mes que viene. Saluditos para todos, para tu amigo Tony Bro09. Síganme en Facebook, Tony Bro09. Y esto fue Reynosa y mi frontera con Lucio Luciani y Tony Bro. Ahí los vemos en la próxima aventura en Reynosa, mi frontera. Reynosa y mi frontera con Lucio Luciani y mi frontera con Lucio Luciani.